¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Me cago! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Pero qué haces! ¡Eh! 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 ¿Y dónde está esa maravillosa... ¡No! ¡Espera a que le coja el truco a esto! ¡Así es la patada, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo he salvado! ¡Espera a que no hace eso! ¡Aaay! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Le quiero dar a saltar y todavía me he gulido, ¡toma! ¡Qué sinvergüenza! Vamos a ver... ¡Toma! ¡Qué golazo! Y ese... ¡Toma! Vamos a ver... ¡La remontada! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Va a ser que no! ¡No, cabrón! ¡Ahora! ¡No! Espero que termine pronto el partido porque la paliza está siendo... ¡Épica! ¡Vamos allá! ¡No nos rendimos! ¡Toma! ¡Se me ha ido! ¡Se la ha metido el mismo! ¡Para que veas que puede pasar, eh! ¡Esta! ¡No! ¡No llego! ¡Este sí! ¡Toma! ¡Ay! ¡Se me ha ido! ¡No! 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 ¡No salta cuando quiero que salte! ¡Aaah! ¡17! ¡17! ¡Aaah! ¡Qué paliza! ¡Sí, sí, sí! ¡Te lo mereces! ¡Ay! ¡Mira! ¡Hay globitos en el cielo y un dirigible! ¡Toma ya! ¡Toma baile que se ha marcado! ¡Oh! ¡No, sí! ¡No me extraña! ¡18, 6! ¡Ehhh! ¡Vamos a salir! ¡Sí! ¡Vamos a coger! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Vamos a salir! ¡Un cocinero! ¡Venga! 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 Nooo En cuanto se te pone detrás Está chungo, chungo No, detrás no Toma Nooo Tengo que recuperar Nooo No A ver, dale No, ahora Si, siii A ver No Ay, lo he pisado No A ver, a ver Siii Toma No Ya voy controlando un poco El chul Ay no Dale, dale No Ahí No ¿Por qué no saltas? No Salta, pero salta Salta mal A ver Ah, espera, espera, espera Es que este va hacia atrás No Ahí está Joder Bien A ver ese Le ha dado con la punta de las orejas No he visto A ver, a ver, a ver Toma Es que con la punta de las orejas no vale Me cago en la leche No puedo A ver No Esto no puede ser No No, pero no saltes ahora Ahora sí Ahí Toma No Venda Ahí, ahí, ahí No Increíble No, 18 Era de 18 18 casi Toma ya Toma el bailecito que se marcan En el fútbol Sí, más vale Ahí estamos deprimidos Cago en la leche Que ha podido pasar Ahí está No Ahí está Toma Pero por Dios Claro, si es que Atrás Con Superman Ahí está Toma Entra Toma 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 Oh, que golazo Ahí contra el larguero Vamos Vamos Toma 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 Vamos Superman Toma Ahí está Oh Oh Ahí No Toma Toma La salvo Y No Uf De coña Esa es mía Esa es mía Ahora sí No Sí ¿Por qué? No lo entiendo La podía haber Pasado más fuerte Es increíble Que no Toma Vale, vale Cuatro, tres Ay Ay no He salido muy pronto No sé ni cómo he salvado eso Pero No salta No salta A ver No Prefiero no hacer nada Ahí Vamos Toma Toma Siete cuatro Dale No 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 Ahí no Muy bien Joder Increíble Vale, vale, vale Le paso como a mí Si le cae por detrás Uf A ver Toma A ver Vamos No Ay No Vale, seis, nueve Me Me retiro Lo dejamos aquí Hemos perdido Nos ha dado una gran paliza Ahí está Con sus super bailes Pero bueno No descartamos volver Volveremos Qué malo es el tío Qué malo es el tío No 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 Tío